La creación del Gabinete Específico de Pueblos Indígenas e Interculturalidad fue anunciada por el presidente Otto Pérez Molina durante la clausura del I Congreso Nacional sobre Discriminación y Racismo. El grupo de trabajo será establecido para formular propuestas de desarrollo a los pueblos indígenas, quienes celebraron este 9 de agosto su día en las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música. Durante el acto, se entregó el reconocimiento a 13 personalidades del pueblo maya. El dignatario expresó que su gobierno busca crear un país incluyente y orgulloso de su diversidad. Para que este esfuerzo de carácter nacional se realice de manera pacífica y armónica, sin caer en la confrontación y la polarización, sino más bien buscando en esencia el camino del diálogo y de la concertación para poderlo realizar. El presidente Otto Pérez Molina también dio a conocer la conformación de un cuerpo de asesores de los pueblos indígenas en cada ministerio, asegurando con esto que exista pertenencia cultural en todas las carteras. Música Música Música